Hola, criaturitas del bosque, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Vale, parece que esto ya va, madre mía, me está dando algunos errores el juego, pero ya continúa bien, perfecto. Continuamos aquí, acabo de iniciar el juego de nuevo, llevo un 9% jugado completado, así que bueno, vamos a ver si me acuerdo un poquito, ¿no? Vamos a ver el mapa a ser posible, a ver dónde está, aquí está, estamos nosotros aquí abajo y recordemos que teníamos que irnos, hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, ¿esto qué es? Hay cosas que yo no entiendo, en fin, hoy no hay cámara, por cierto, muy simple, el motivo es que no hay suficiente apoyo y paso, la verdad, de poner pues la cámara. Así que nada, por aquí no se puede ir, lo sabía yo que me iba a dar, vale, y por arriba tampoco puedo, ¿qué coño? ¿Qué cojones? He tenido toda mala suerte, pero bueno, no pasa nada. Hay que irse por alguna, ah, eh, eh, lol. Venga ya, chaval, venga ya, chaval, venga ya, chaval, pero que no me deja, pero tío, pero qué forma de pillar es esta con lo tranquilo que yo estaba. A ver, vamos a ver. Pero vamos a ver, ¿cómo coño te doy? ¿Te tienes que, te cansas o algo? O sea, es muy fácil, es un poco coñazo, pero... Joder, colega, tío, me cago en su prima ya, eh. Le puedo dar, o sea, mientras está corriendo no le puedo dar. Y yo con lo fácil que es esto. Hoy vengo un poquito cago. He hecho algo de daño. Otra vez, que no salto lo suficiente, hostia. Vamos a ver, vamos a ver que me estoy rayando, ¿cómo coño me puedo cargar a este enemigo de forma fácil? Y rápida, es lo que yo quiero, fácil y rápida. Ahora sí le he dado, ¿no? Ahí le he dado. En fin, da igual, muerto. Madre mía, madre mía, vaya tío, ¿no? O sea, que hay que esquivarle todo el rato. No le puedo hacer un golpe desde arriba ni nada. O al menos parece que es más complicado. Pero bueno, a ver, de esto me acuerdo, gracias. Y ese pilar, pues ya lo abrimos, ¿no? Pero madre mía, vaya comienzo, vaya comienzo, chaval, que estoy adormilado. Estoy empanadísimo y... Uy, coño, qué susto. Y para adelante. Genial. Vale, vamos a pasar de ese insecto. Insecto. Y... ¿Me ha dado? ¿Me ha dado? No sé si me ha dado el maldito. Pero bueno. Vale, y por aquí tenemos otro árbol con otra habilidad. Observemos. Vámonos. Es precioso este juego, ¿eh? Debería... Debería grabarlo en 4K, ¿eh? Si veo que tiene más apoyo, el próximo vídeo lo tenéis en 4K. ¿Vale? Eh, ¿qué coño? Ostras, es que me... Estaba leyendo lo que me ponía ahí arriba, tío. A ver, mantén pulsado tal y después RB para realizar una volter... Ah, vale. RB. Vale, buenísimo. Vale, pues esto es lo que yo le echaba en falta al muñeco. Muy bien, tío. Vale, digo, a lo mejor hay algún truqui por ahí, pero... ¿Qué coño? Yo cambiaría el control de R1 por R2, creo yo. Ah, no, no, no. Espérate, que tengo este botón. Madre mía. Perfecto, ya está hecho. ¡Oh! Ahora podemos... Llegar a otras zonas. Por ejemplo, ahí arriba podemos llegar ahora, ¿no? Madre mía, chaval. Madre mía, qué guapo, ¿no? Qué guapo, tío, de verdad. No sé si ha muerto. No ha muerto. Joder, Pablo, que pilla. Bien. Perfecto, mucho mejor, mucho mejor. Me gusta esto, me gusta esto. Vale, mapa, ¿por dónde hay que ir? Vale, a la derecha entonces tenemos algo, se supone. Y hay algo que brilla, igual que ahí abajo. Pero ahí abajo no hemos podido ir, ¿no? Que yo sepa. Vale. La pregunta es, bueno. Ok, McKay. Uy, al límite, ¿no? Vale, ahí cómo lo hago. Ahí cómo lo hago. Voy a volverlo a intentar, porque creo que puedo. No. ¿Cómo hago yo eso? Porque más no puedo. O sea, yo creo que por ahí no puedo ir. Directamente, como la musiquita, por cierto. Madre mía, madre mía, madre mía, que lo consigo. No. Con el trabajito que me ha costado, tío. Otra vez, espérate que me co... Eh. Me equivoco de controles. Vale, vale, vale. Hay que tener un poquito más de manos. Como diría el bueno de Shorman. Ah, vale. Vale, 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 vale. O sea que sé. Lo puedo reutilizar también. Ahí me cachis, me cachis, me cachis. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Pablo. Muy bien. Vamos a ver, me cago en su prima ya, eh. Lo había hecho, tío. Si me quedara pegajoso, aquí sí sería buena idea. Vale, si es que es fácil. Si es que es súper fácil, cojones. Vale, el caso es... Que ya podemos irnos tranquilamente. Joder, Pablo, eres muy inútil, eh. Joder, colega. Joder, colega. Coño. Vale, vamos a ver el mapa. Se supone... Vale, esto ya está quitado. Genial. Y el de aquí parece que también, curiosamente. Perfecto. Mucho mejor, ¿no, gente? Mucho mejor. Vamos a acentrarnos que hoy estoy... Como digo, hoy estoy un poquito más... Como más enfado. Así que... Guay, por aquí no se puede ir. Por aquí sí. A este... Lo había visto antes. Bien. Y, a ver, imagino que... Para abajo... Sí se puede, pero para abajo sería volver a ser el imbécil, ¿no? Porque de aquí vengo. Exacto. Solamente que ahora... Ya, aunque caiga aquí... No, espérate que soy idiota. Voy a tener que dar toda vuelta. Igual voy a tener que dar toda vuelta. Voy a intentar... Vale, voy a intentar hacer una cosa. Vale, vale, vale. Mira, al menos reaparezco aquí. Eso es lo que quería hacer, gente. Eso es lo que quería hacer. Soy el puto amo. Madre mía, la palicita que me pega, ¿eh? Vale, ahora ya sí puedo ir por aquí. Que antes no podía. Ah, eh, eh. Uy, chaval, uy, chaval. Así que bastante guay. Sí señor, sí señor. Me gusta esta habilidad. En la que le faltaba al juego. Bueno, la que le faltaba al juego, entre comillas, ¿no? Vale, y por aquí ahora tenemos... Otra cosita. Que es muerte por su normalidad. Ahí está. Perfectito. Vale, hay que seguir yendo hacia aquí, por ejemplo. Así que voy a intentarlo. Esta cosa no sé lo que es. Así que vamos a descubrirlo ahora. Y vamos a ello. No sé por qué dejo que me golpeen, tío. Joder, que me he equivocado el control, colega. Soy imbécil, ¿eh? Mira, un pececito por ahí. Vale, em... Em... Ah, vale. Entonces, la zona esta de arriba... Ah, no, no. No está marcada. Ah, vale. Porque el nota este de los mapas ya no está. Ok, ok. Uy, qué susto. Vale, esto era para... Joder, colega. De verdad, Pablo. De verdad que estoy... Estoy inútil, tío. Y yo... Y yo, de verdad, ¿eh? Y yo de... De verdad, hostia. Estoy hoy... Es que no debería jugar a esto porque sé cómo estoy. Y yo, de verdad. Estoy con los reflejos malísimos. Estoy esperando a que me maten. Venga, va, ¿eh? Yo, de verdad, tú. Qué malo soy, hostia. Pero es que estoy... Lo siento, gente. Lo siento, pero... No es mi día y no tenía que haber... Seguramente no tenía que haberme puesto a grabar esto. Pero bueno. Vale, como digo. Aquí hay algo, pero obviamente lo cubre de agua. Perfecto. Y luego por aquí tenemos otra cosa... Que no he ido. Ah, que me ha dado también. Ok, vale. Por aquí antes no podía ir. Por motivos evidentes. Y yo, de verdad, Pablo. Qué puto inútil eres. Y yo, ¿por qué no salta bien? Inútil. Tío, de verdad. Qué puto inútil estás hecho. Colega. Qué puto inútil estás hecho, tío. 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 Tan complicado es saltar bien. Joder. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vale. Fragmento de célula de vida. Ha completado una célula de vida. Tu vida máxima aumenta. Y lo voy a necesitar eso, ¿eh? Y lo voy a necesitar. X para realizar una prueba espiritual ¿Qué es esto? Una prueba Ah, para omitir Me está enseñando un camino en tuyo Tu, 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 tu O sea que hay que llegar hasta aquí Eso es lo que es, lo de los espíritus eso que me comentó el nota Y tal, de verdad, en serio, ahora tengo que volver hasta aquí En fin, bueno, vamos a ello Vale, hay como una salida Y yo de verdad, eh, miserablemente miserable, pero bueno Vale, eso es fácil Intentar de nuevo Vale, vale, lo vamos a hacer bien ya, eh Esto omitimos, obviamente ¿Por dónde hay que ir? Por la derecha, vale, coño, va Venga, va, 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 va Vamos, ¿eh? No, 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 no Coño, con lo bien que le había hecho Otra vez Vale, va, 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 va Es fácil, es fácil, es muy fácil De hecho, coño, es la primera y es súper fácil Pero yo soy imbécil Yo de verdad, eh Otra vez Tío, tengo algo en la mente que no me Que no me puto va, aquí yo La mente, no el mando El mando me va estupidamente Joder, R1, Pablo, R1 El botón de R1 Otra vez, tonto Otra vez, es que Me confunde el puto mapa, tío Me confunde el puto mapa Coño Me puto Esa parte me confunde el mapa Pero vamos De una forma muy bestia ¿Por qué no? Mirad, me voy a cagar En los monos locos ya, eh En los putos monos locos Vamos a ver, colega Con lo fácil que es Hostia ¿Lo ves? Si es que soy gilipollas Da igual, voy a ganar Con los putos fáciles Coño, suerte, bicho Está, coño Fácil Podría haberlo hecho Muchísimo mejor Sí, da igual Hecho Algo más Ya está, ¿no? Pues venga Vale Pues ya sabemos Yo de verdad, eh Y yo de verdad, eh Y yo de verdad, eh De verdad, de verdad, de verdad De la buena Y de la mala Joder, colega Me lo cargo A ver si me da un poquito de vida Sí Parece que Sí Y yo, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no esquivas? Subnormal Ay, señor Ay, señor Qué, 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 qué Qué retraso que llevo, eh Es que no Lo de esquivar No lo tengo todavía bien, eh Es que es No estoy cómodo con el botón En fin, da igual El caso Mapa Madre mía Madre mía Media hora aquí Vale, o sea Esto lo hemos hecho Lo que no sé es porque no se desmarca Igual porque son pruebas de tal Pero bueno Ya no sabemos el loguito Así que habría que ir A la zona de allá arriba Por otra parte Esto es una bandera Final Eh, ok Pero también tenemos guardado No, el guardado es este Pero no me había yo quedado aquí guardado O en alguna zona de estas En fin Vamos para arriba Esto no sé muy bien lo que es Pero vamos para arriba Eh Que me choco con algo Vale, por aquí Por cierto Se puede ir Yo de verdad, eh Eres inútil Tío Es que no se puede ser más inútil De verdad Pablo Que puto inútil eres Joder Joder De verdad, eh Me dan hasta los más mierdas Me como todo, eh Y yo de verdad ¿Cómo se puede ser tan putamente inútil? Y yo de verdad ¿Qué coño pasa? Joder No es mi día Es que no es mi día Lo siento Yo de verdad, eh Venga más, coño Joder ¿Por qué salto todo lento, tío? ¿Por qué no le doy? Entiendo Es haber fallado Pero bueno Joder, Pablo Que inútil eres Que puto inútil Eres ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Tío Me tienes hasta los huevos Hostia Y el tonto nabo Es igual Venga, va Joder A la decimonovena Vamos Ah, vale Es que tiene como un área Ok, ok Entiendo Entiendo Vale, por ahí No sé ni por dónde hay que ir Colegi Vale Se puede ir por arriba Se puede ir por aquí a la izquierda Vale, aquí a la izquierda Parece que no hay nada más No hay ninguna ruta Así que vamos a ir Por la izquierda Me ha acojonado un poquito Ahí está Guay Mucho mejor Y esto no sé muy bien para qué es Pero hay que irse por arriba ¿No? Se supone Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, Pablo A ver Ah, que no me lo cargo Ya está hecho Venga, va Vale Esta piedra no la moví yo Aquí para algo Pues sí, señor Algo rayado Sí que es hobby Vale Vale Vale, o sea Aquí ya fui Lo recuerdo bien Pero mi pregunta es ¿Se podía ir a otro sitio? Aquí imagino que no se podía Pero ahora sí Vale Ese vamos a olvidarlo Y a ver si me dejo caer Perfecto Y ahora habría que ir Pues para acá Vale, la cosa es que Obviamente Uy Obviamente hay que Disparar Y todo el rollo Así que Vamos a Irnos para acá de nuevo Vamos a disparar Mío, de verdad Colega Coño Que me equivoco De putos botones De mierda Joder Que estoy empanado Como coño Como cojones Disparaba yo ahí Vale, además puedo hacer eso Vale, vamos a ver Pero por qué no tengo El tema De poder disparar Tranquilamente Tío Vamos a ir por aquí Tranquilos también Y esto ¿Para qué es? Vale, es que esto ya está Accionado Se supone, ¿no? ¿Por qué no puedo Disparar Donde yo quiero? No sé por qué No puedo Señalar Como la otra vez Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, coño? Pablo Espabila ya De una puta vez ¿Qué te pasa? Hostia ¿Por qué no se agarra ahí? Mira Pues vamos a dar la puta vuelta Por tonto Ya está Ah, vale, vale, vale Que esto, ¿te acuerdas? Muy bien Madre mía Con la tontuna Chaval Ahora ¿Cómo voy yo? Hasta los huevos Hasta los huevos Es que me equivoco Y pasa lo que pasa Vale, pero esto ya también lo hice, ¿no? O sea Pero esto ya también lo hice De verdad Esto ya lo hice Ya sé que lo hice, gente Pero da igual No hay nada por aquí, ¿no? Entonces Vale, cuidado Cuidado Prefiero no jugármela Si es que de todas formas Tengo que dejarme caer A ver si aprendo un poquito Eso explota el mamón Bueno, da igual Da igual Da igual, gente Da igual Uy Tío, de verdad Que inútil Bien Bien, me relajo un poco ya Por fin Y se supone ahora Que desde aquí Ya llego Ahí ajustado Vale Y como Vale, imagino que será Así también se puede Después, perfecto Quería que igual Había que golpearlo Telita, ¿eh? Telita Vaya media horita Gente, lo siento Tendremos un vídeo más largo Ya está No pasa nada Se tendrá un vídeo más largo Y punto No, puto, muere Vale, por aquí hay algo más A ver Tenemos aquí cosas Y aquí a lo mejor No se podía llegar Así que Vamos a ir ahora Hasta allí Que imagino que nos tardará mucho Vale Me gustaría ir por la parte de arriba Este es el Moki He oído que viste los fantasmas Y otros fantasmas Como ese aquí y allá Si fuera rápido Iría a echar unas carreras con ellos Ok Pues como veis Ha interactuado Después de haber conocido Así que eso es inútil No sé esto Para qué lo hago Y esto pues ya lo hice En su día, ¿no? Así que Muy bien Pues ya sabemos Que esto está Vale Restaurar vida Y teletransporte Ok Maki Voy a ver lo del teletransporte Ya de paso Por qué Puedo teletransportarme A esta zona Y punto Ok Ok Maki Ok Maki La pregunta es ¿Cómo guardo yo el juego? No lo sé Pero bueno Imagino que se guardará Sol No sé por qué Me olí a vos Ah, no, no Sí, sí Me cago Pero vamos a ver Pero vamos a ver Ah, vale Que tiene ahí Y yo de verdad, ¿eh? O sea No te quedes Me cago en su prima Como ha pillado Joder Pablo ¿Por qué no esquivas? Tío Estoy muerto Qué puto Inútil ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Ah, qué malo Yo de verdad Puedo ser más inútil ¿Por qué soy tan puto inútil? Y me voy para el lado que no es Coño Otra vez para el lado que no es Otra vez que ahora no puedo pasar Otra vez poquito Es que soy de verdad Soy malentitamente inútil Vale Hay que mejorar Pablo Hay que calcular mejor La Distancia Pero bueno Muy bien Mejor Que fea un toque No me ha dado bien Perfecto Uf A un toque estaba, ¿eh? Soy el puto Vamos a la primera Vámonos Los Moki Mira los Moki Qué gracioso Los Moki Los Moki Qué bien los Moki Vale Vale, pues Ok Ahora puedo ir Para acá Ey, ey Esto Que ahí no me agarro yo Vale, mi pregunta es Vale, eso no hay nada Uy Ya lo ha liado Vale Imagino que no se podrá ir por ahí Además hay que abrirlo Así que guay O sea Otra habilidad más Que tendría que ver con la cosa esa de luz Que me imagino que será como una especie de impulso, ¿no? Creo que tendría que serlo Para abajo Tranquilito, ¿eh? Compañero Vale, sabemos ahora Mira, tío Eres muy inútil En fin Es que eres muy inútil, Pablo Eres malditamente inútil Vale, aquí tampoco puedo ir No puedo mirar muy bien abajo Dios mío, ¿eh? Pablo Eres De verdad, ¿eh? Lol Lel Lol Tranquilito, puto Vale Vale, aquí tenemos otro altar de esos Perfecto Y aquí tenemos un árbol Muy bien Yo a la zona llego facilísimamente, ¿eh? Vámonos Ahora tenemos LB Has obtenido una nueva habilidad Mantén pulsado LB cerca de los faros De faros, proyectiles o enemigos Y luego apunta en la dirección en la que quiere saltar Los proyectiles de redirigibilidad Muy bien Pues Vamos a hacer la Proibus, ¿no? No he entendido nada A ver Mantén LB Ya veo por dónde vas Y tenemos otra Ah, no, no, no Me gusta, me gusta Esto no me gusta tanto ¿Cómo cojones? Ah, espérate Ah, espérate Qué guapo Qué guapo, tío Qué guapo Tío Vale Vamos a continuar Dios mío Menos mal que Ahí está Puto amo, ¿eh? A la primera todo ¿Qué es esto? Fragmento de célula de energía Vale, ya tengo dos Con este Ha completado la célula Y aumentamos Muy bien Ay, señor Me cago en panini Lo manco que soy Pero esto Mola una jarta Vale, mi pregunta es Ah, mi pregunta es ninguna Está todo pensado, ¿eh? Yo, de verdad Me flipa Esto es pensar los niveles Y todo el rollo Por cierto Venga, puto Dispara, dispara Y ya está Ah, con enemigos también Con enemigos también Resulta que Espérate ¿Eso es algo? No, no Vale Ahí Le he dado tarde Vamos Abismo Ah, bosque del silencio O sea, que hay que ir Para la derecha Me cago en Porque siempre elijo mal Porque siempre elijo mal Eh, porque he muerto O sea, si me Si toco ahí Pues pillo Otra vez Porque no aprendo ¿Te no sales? Vale, vale, vale Casi, tío Casi Vale, eh Va Joder Ahora le he dado tarde, tío Pablo Empabila con Joder Joder Vale, vale, va Va, eh Madre mía Soy el puto amo Soy el puto amo Dijo el que murió Doscientas Mil trescientas veces Pero da igual Yo me motivo así Hay que superarse Vale Y aquí que hay Es que bonito el paisaje Fíjate todo el fondo Que tiene también Está Está muy bien Increíblemente bello A ver que pasa aquí Ojo, ojo Ojo Que le pasa al agua ¿Qué, qué, 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 qué? Una rana Un tapo Buenos días Un espíritu en mi ciénaga Brack Así que los moquis Tenían razón Quack Quise creer Soy quolo Te doy la bienvenida A mi pantano Peque Quack Los moquis Me han dicho Que buscas A tu amiga Bullita Bullita Se cayó Hacia el este Crack Mírala Mira Aquí está Aquí está ella Flipándolo ¿Ella sigue en tormenta O esto es Justo cuando cayó El bosque Del silencio La tiene cautiva Oh, no Pero su ala Al final Está ya mejor ¿O qué? Lol Mira qué pajarraco Ostras Qué mal rollo Es un lugar donde ya no hay búhos Qué mal rollo, eh La lengua Hace ya el río Quítate algo Crack Un lametón No, no, no Un fragmento de la luz antigua Que una vez ilumino estas zonas salvajes Crack Ojo Ahí está Mírala Mírala Y eso que lo absorbo ¿Me lo como? Ojalá su voz te guíe por estas peligrosas tierras Crack ¿Lol? Soy la voz del bosque Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a los tuyos Y desde la última vez que salí del pantano Pero lo haré mejor Lo mejor que pueda El manantial me necesita Necesita nuestra ayuda Sí, ve al manantial Y haz que las aguas vuelvan a fluir Muy bien, pues Ok, Mackey Tenemos aquí el manantial Los engranajes mudos Pon a marcha el molino Pon en marcha No sé leer Los engranajes mudos Crow lo cree que al poner en marcha el molino Ta, 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 ta Vale, muy guay, ¿no? Pon en marcha el molino Objetivo Y recompensa 500 Ok Vale Vamos a marcarlo ¿Cómo puedo marcarlo? Seguimiento Ya está en seguimiento ¿Vale? Nueva cantella encontrada Voz del bosque Tu vida y energía ¿Aumenta dicho? Sí, parece que ha aumentado Misión completada Busca Cuolog Los engranajes mudos Nueva misión Aquí lo tenemos para ver la misión Y aquí obviamente vamos a continuar Porque parece que hay cositas Varias, ¿no? Así que Eh... Cuolo, compañero Muchas gracias por... A ver, ¿me dices algo más? Ok El molino, el mandantiel Está en silencio Su grande mecanismo De arreglar Lo que lo aflige Y puede que las aguas vuelvan a fluir Muy bien Pues... Vámonos Vale, ok Y... Otro moco Hola Las aguas aquí son oscuras No podemos pescar No podemos nadar Agua mala Agua triste El molino está tranquilo Por eso las aguas están quietas Ok, ok O sea, me está recordando otra vez Esto no sé muy bien para qué es Claro, es que para subir De verdad, esto mola mucho, ¿eh? Vale, pues vámonos Nos creemos lo que nos han dicho, ¿no? Si me caigo aquí no pasa nada Ah, no ¿Qué coño? También pasa Vaya mierda de agua En fin, da igual El caso es que ahora nos tenemos que ir a tomar por cool Abismo de ta 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 A ver Hay que irse para acá, ¿no? Y tenemos aquí el punto de guardado Y todo esto ya lo hemos hecho Es que aquí hay otra zona Pero claro, esa zona me imagino que no se podrá acceder Porque obviamente está Está ¿Cómo decirlo? Qué guay, tío Está con cosas Con agua, ¿no? Con el agua ese del mal Otro moqui por ahí Vale, primero vamos a ir a estas zonas A ver qué tenemos Y el agua mala Se supone que está aquí abajo Se supone entre... Ah, sí, sí, sí Se supone entre comillas No, es que lo está Por aquí ya no se puede ir Ok, pues ya volveremos Tendremos que volver de todas formas Yo sigo perdiendo vida Porque soy bastante crack Pero bueno, no pasa nada Me gusta esto bastante Me gusta esto Bastantito Además lo mejor es que congelo a los enemigos En parte Joder, qué lento eres Joder, qué lento eres, colega Pero este tío ¿A dónde salta? ¿Lo ves? Esto es lo que podemos hacer Ahí está Es lo que yo quería A la primera, ¿eh? Pulsa para hablar con el moco No eres un moco Y desde luego Tus orejas están demasiado caídas Percibo cosas Como este mapa que he encontrado Se lo daría a Lupo el cartógrafo Pero ya tiene bastante mapa Debería ir al que tiene plumas He oído que antes le encantaban los mapas ¿Cree que le gustara este? Podrías dárselo Lo vi en los claros del manantial Pues vale, vamos para allá Estupendo Dibujo Has encontrado un nuevo mapa O bueno, un nuevo objetivo de la misión Presenta una línea punteada Y una X Vale Mano a mano Pues habrá que ir allí antes Mano a mano ¿Dónde está el puntito de este X? Mira, aquí me he dejado Un texto de puntos Y no he entendido A ver, vamos a ver Filtrar Vale, misiones Misiones, misiones, misiones Ah, mano a mano Ya está esta aquí Encuentra el destinatario del dibujo Vale Bueno, de momento Obviamente lo tengo que encontrar Así que no pasa nada O sea, me lo encontraré por el camino En tuyo, ¿no? Vale, por aquí Uy Por aquí no puedo ir Vale ¿Y aquí qué hago yo ahora? Ah, vale Espérate que por aquí sí puedo, ¿no? Bien, bien Que muchas veces confunde El entorno te confunde Ah, vale No le hago el suficiente daño Como para reventarlo Lo cual dentro que cabe Ah, vale, vale, vale Ok, ok, entiendo Entiendo o no entiendo No, no entiendo No, no entiendo No, no entiendo, tío A no ser A no ser Que sea Algo así En plan No, no entiendo Cómo puedo atravesar esto Tú A lo mejor Tengo que ir para acá ¿No? Igual Igual por aquí Todavía no se puede Y tengo que seguir Este camino Que a lo mejor Ya por aquí Sí que se puede ¿No? Entiendo Que tendrá que ser eso Y que de momento Pues no puedo No puedo disparar Me tengo que comer todo Coño, pues me había costado Un poquito subir, ¿eh? Pero bueno Vale, aquí podemos recuperarnos Parte aguardada Por cierto Podríamos dejarlo aquí Pero Como he avanzado Muy lentamente Pues Obviamente Voy a continuar Vale Y ahora ¿Por dónde hay que ir? Es que esto es un poco lío Hay que seguir recto Da igual Cuántas habilidades tenga Que voy a seguir pillando Por cierto Por ese puente Sí, sí Por ese puente fui Coño Qué susto Y por aquí también fui Aquí está Twillen Ah, ya que no sea El viajero emplomado Todavía no es cliente No, no, no Resulta que no está de acuerdo Con mi forma de apreciar Esos templos antiguos ¿Sabes? Pero qué desperdicio Sería dejar que mis Deslumbrantes fragmentos Quedaran olvidados Aún así Me canso De la caza Quizás busque un lugar Para abrir una tienda En condiciones Un lugar menos Húmedo ¿Te gustaría refinar Todos los fragmentos? Sí, claro Ver mejoras Y tenemos por aquí Por ejemplo Cuánto dinero tengo 2.500 Estoy OP Recibe un 10% menos de daño Está muy bien Pero bueno Esto al fin y al cabo Son fragmentos Aumenta el daño Infligido Y recibido Un 15% O sea Infligido Y recibido No me gusta Y atrae los orbes Con un alcance De media pantalla O sea Todavía atraigo más Lo cual está bien Para no perderlos Pero en fin Todavía no No me convence Por otra parte En cuanto a los Fragmentos espirituales Todavía tengo 4 En sí O sea No sé cuánto Me podré poner En el momento Tengo 4 huecos Y me flipa Este juego Está bastante bien Vale No sé muy bien Eso para qué es Y por aquí abajo No había nada ¿No? Y por ahí arriba Tampoco Vale Eh Perdonad A ver Y hay que continuar Entonces Por esta zona Vale Aquí vemos cosas azules Pero yo en cambio Aquí A ver Ah sí, sí, sí También azul ¿Lo veis? También es azul En cambio Esta zona Esta zona de aquí Entonces si se podía ir ¿No? Hmm Bueno ya iremos Ya iremos El caso es que Hay que continuar Vale Imagino que yo Por aquí Puedo hacer esto ¿No? Van Sai Perfecto Madre mía Al límite Pero suficiente Vale Ahora puedo yo Pillar Puto amo ¿No? Puto amo ¿No? Vale Imagino Ah Aquí no Esto ya Ya entré aquí Entréis Inestas habilidades Tú Vale Y por la Derecha No me lo creo Tío Menos mal Que soy el puto amo También fui aquí Madre mía Llegué a todos los sitios De una forma distinta Tío Qué guapo Qué guapo La verdad Perfectísimo Y Vámonos Eres Eres muy inútil ¿No Pablo? Eres Eres muy inútil ¿No? Vale Oh Creo que hay algo ahí Vale Aquí el tío No llega ¿No? Ah Qué lástima Vale Vale A lo mejor Puedo disparar O algo Oh Qué chulada A ver Es que si soy inútil Pues soy inútil Gente Es que Es que Eso no falla Mira Además podía haber hecho esto ¿Por qué no me quedo ahí? ¿Por qué no puedo pasar por ahí? No lo entiendo Esto me cuesta muchísimo Lo peor Lo peor Es que creo 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 Que es que Directamente No se puede Vale 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 Estoy probando Haciéndome un poquito Todavía el juego No Vale Es que creo 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 que tengo que hacer Lo siguiente Joder Dios mío Soy dillésico De verdad Joder Lo veis Es que soy dillésico Soy dillésico No Lo siguiente Antes llegué Tío No me rayes Joder De verdad Así es que Soy bastante Inútil Mira Voy a hacer una cosa Que es Cambiar Las cosas Estas Que tengo Y cual Tengo aquí Por ejemplo Arco Aumenta el daño Recibe Ori Trae los objetos Con tal Por ejemplo Este El arco Lo voy a quitar Un momento Y me voy a poner El pegajoso Vale Y a ver Si aquí En un momento No No me quedo No me quedo Pegajoso Ahí No 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 me quedo Pegajoso Vale Pues ya lo he comprobado ¿No? Estupendo Era importante Comprobarlo Porque es que Me estaba yo ya Volviendo un poco Loco Me estaba yo Volviendo ya Un poquito Loco O sea Con esto También lo puedo Hacer Que guay Hombre Ya si este Tío Me revienta Ya tendría yo Que estar muy mal Para que Vale Esto ya lo pillé En su día Así que guay Y hay que continuar ¿No? A ver Lol Pero vamos a ver Pero si es por aquí arriba Lo estaba haciendo yo bien Tenía que ir por aquí Pero bueno Y como llego yo ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me estoy rayando Tronco A ver Tengo que ir por ahí arriba Pero si es que no se llega Es por aquí arriba O sea El molino está ahí de fondo Si es que se vio Y mola un montón Pero O sea Me estás diciendo Que de verdad Tengo que ir por aquí Pero Pero no entiendo A lo mejor es por aquí Arriba No tampoco Vamos a ver Mmm ¿Cómo coño Llego yo aquí? ¿Qué? Es que a ver Este tío No llega tan alto Si llegara Más alto Cada vez Pues yo que sé Tío Pero Es que es imposible Vale 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 Así Incluso Incluso así A lo mejor Lo puedo hacer A no ser Que esto Lo Vale Vale Mira Tengo otra idea Y es llevar eso Tan para atrás Tan tan para atrás Joder Pero es que Para mí esto es súper complicado Es que no tengo botones Suficientes Para lo que quiero hacer Ay señor Es que Yo creo que Es que por aquí No se puede directamente Yo creo que esto Es demasiado difícil Como para meterlo Vamos allá A la décimo novena Se consigue Ya verás Hostia Apártame Vale Lo he conseguido A la primera casi Ha sido a la tercera esta vez Pero Lo he conseguido Mi pregunta es ahora Que ¿Por qué he matado a este tío? Este tío creo que me Ayudaba A subir Menos mal Que soy el puto amo Tío No me lo creo No me lo creo ¿Por qué no ha pillado? O sea No me lo creo Tío De nuevo aquí no Tío De nuevo aquí no Con el trabajo Que me costó Llegar Chaval Pero bueno Tío Pero vamos a ver Esto es Esto es demencial ¿No? O sea O sea Si es así Es un poco Y yo Y yo de verdad Esto es muy loco Vale La cosa es que Llegar Llegar Llego ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me...? Vale Al menos Al menos Hemos conseguido Hacerlo Ahí Casi a la primera A partir de ahora ya No necesito tantos intentos Para hacer esto Menos mal que se me ocurrió Esta forma Pero como digo Es demasiado loca Creo yo ¿Eh? Vale O sea Que Pero ¿Y ahora Cómo llego hasta allí? O sea ¿Cómo lo he hecho antes? No sé Cómo lo he hecho yo antes Vale Es que directamente Yo no Directamente Yo no Vale 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 Eso es otra cosa Menos mal que soy el puto amo Como digo ¿Eh? Porque si no Ah Qué gracioso Pablo no mueras aquí Pablo no mueras aquí Uff Que no sé dónde iba a reaparecer La verdad Vale Problema ahora Es el siguiente Hago así Ninguno Epa Vale Aquí lógicamente Vale Otro fragmento Otro fragmento De célula Activado Bastante fácil Ha sido El encontrarlo Es que aquí También puedo yo ir Mola Vamos a pillar la vida Que la necesito A tope Y luego Aquí el nota Este ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vamos a ver Pablo ¿Tienes algún problema mental o algo? Vale Lo he dicho ¿Tienes algún problema mental o qué pasa? Vale Ahora yo por aquí no puedo ir Vale Vale Pero por abajo se supone que sí puedo ir Así que vamos a ver Si el payaso este Ahora sales Puto ¿Sales otra vez o qué? Tú Coño Pero que el nota Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo coño hago yo? Obviamente No vas a llegar aquí Vale ¿Y qué hago yo aquí? Tú O sea Yo ahí ya no puedo ir No entiendo nada De verdad que no entiendo nada O sea Se supone que yo por aquí ya No puedo No puedo pasar Obviamente O sea Estamos hablando de un atajo Vale Mi pregunta es ¿Qué pasa si me caigo aquí ahora? Vale Tenemos al tonto nabo este Hay alguien que ha pillado muy fuertemente Pero es que no solo Yo tío Me estoy rayando De una forma muy bestia Que tengo que ir para acá ¿Cómo coño llego aquí? ¿Necesito algo? O sea Necesito Aquí no se puede ir Porque no se podía ¿No? Y esta zona Para llegar es bastante complicada A lo mejor necesito Un tercer salto A lo mejor es eso Por cierto Aquí hay otra zona Que a lo mejor se puede ir Vale Me voy a ir para atrás Porque total Y yo Con el trabajito Que me ha costado Llegar ahí Con el trabajito Que me ha costado Llegar ahí Pues toma En fin Nos estamos yendo al principio Vale Vale al menos Voy a ver Esto ya lo he visto O no Esto ya lo vi ¿No? En su día Si Que aquí hay algo más Pero no se puede ir Para arriba ¿No? O sea que Vale Estanques de luma O sea Imagino que hay que ir Al estanque Este Y eso Vale Por suerte Ya se puede ir Por aquí arriba Si no soy idiota Pues Si no soy idiota Pues se podrá mejor ¿No? De verdad Es todo Pillarlo Bien Ahí está Ahora sí Y yo De verdad Esto es muy complicado Es que Es que La Es que voy tarde Siempre Coño Es que Lo han puesto Esto de una manera Un poco flipante De verdad Te digo Lo han puesto Aquí Esto Joder Pablo Deja de hacer El inútil Por Dios Nada tío Nada tío Que no Joder Colega Es que De verdad Es muy complicado Es muy complicado Pillar las tres Tres trayectorias O sea Esta vale Se consigue Y tal Pero coño Hay una Que es que Madre mía Y de verdad Que soy idiota Que no Que no Que no Que no se puede Tiene que ser Así A la primera Vámonos Más vida Tío Lo que necesito Más maldita Vida Guardaluz Espiritual Gigante La luz espiritual Se puede usar Para comerciar Con criaturas Amables Y obtener objetos Y mejorar Varias Una Dos Y tres Ay señor Ah que Que Espérate Que por aquí No se puede ir Porque esto Está lleno de mierda Mira tío De verdad O sea O sea Que para ir Para acá Obviamente No es por aquí Es por aquí Por donde yo ya he ido Pero resulta Que por donde yo ya he ido No se puede ir No lo se Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Aceptar Voy a volver A poner el juego Por si acaso Porque quiero Mira 13% ya Tenía ante un 9 He avanzado una mierda Dificultad normal Pero Pero lo estoy flipando Mira donde he reaparecido O sea Que esto se guarda perfectamente El capítulo Desde el otro día Una gilipollez De alargarlo tanto Por otra parte No tengo ni idea De por donde tengo que ir Así que Me veré algún tutorial O algo Y ya nos veremos En el próximo capítulo Espero que os haya gustado Si veo que hay apoyo Aunque siento Un poco Al principio del vídeo Que estaba bastante Enfado Y sigo estando un poco Pero bueno Ya más relajado La verdad Y bueno Cosas de la vida Que hay gente Que tiene malas situaciones Y yo la verdad Es que llevo muy mal El tema De no O sea Si a mi me pasa algo malo O tengo problemas Y tal Familiares O lo que sea Pues luego en el vídeo Pues no soy capaz De guardármelo en el interior No sé si me explico Pero hay gente Que es capaz O con otros trabajos Pues yo que sé Lo guardo Pero Pero detrás de una cámara Me es bastante complicado No sé por qué Pero me es muy complicado Como que me Me sincero más Pero en fin El caso es que Es como si estuviera yo solo Y sé que es En fin Da igual El caso es que Espero que os haya gustado el vídeo El juego es súper hermoso Es muy bonito Están los niveles Increíblemente bien hechos Aunque la parte esta Del rayito Creo que está un pelín Un pelín descoordinada Pero a ver Si he podido al final No estará tan mal Simplemente se necesita Un poco más de manos Con lo cual Simplemente es que es difícil Y ya está ¿No? Pues más difícil Y punto Como digo El juego es muy bonito Si veo apoyo suficiente No sé Más de 10 likes Estaría bien Solo 10 No pido muchos Pues pondría el vídeo A 4K O sea El próximo vídeo Sería a 4K Así que nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós